La Fiscalía de Iquique descartó que un motín hubiese permitido la fuga de 293 internas desde la cárcel de mujeres luego del terremoto. Así se atribuyó el hecho a un cerco perimetral dañado. Vamos a ahondar en este tema, nos acompaña el Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, el Coronel José Maldonado. Coronel Maldonado, gracias por acompañarnos. ¿Qué salió mal? ¿Qué falló en la operación que se hizo anoche en Iquique? Daniel, buenas tardes, Matilde, buenas tardes. Mira, tengo una opinión bastante distinta. Creo que el tema no es la fuga. El tema es por qué hay penales construidos bajo la cota de inundación de tsunami en Chile y tenemos un tremendo desplazamiento de recintos penitenciarios a lo largo del litoral. Y ese es un gran tema porque ocurrió algo el 27 de febrero y parece que no se ha generado un cambio de esto. Y la pregunta es por qué estas personas privadas de libertad de sexo femenino están en un penal bajo la cota de inundación. Y aquí va esta reflexión. Es que toda la sociedad civil está organizada para proteger y salvar la comunidad y derivar a la zona segura. Y la cárcel está en el patio trasero. Entonces esas personas que están privadas de libertad no son seres humanos, no tienen derechos constitucionales como la vida. Porque lo que ocurre ahí no es una fuga. No es una planificación premeditada para evadir la vigilancia y el control. No es una planificación para evadir a los tribunales y las condenas y las penas que se le han impuesto. No es eso. Es una reacción humana absolutamente descontrolada en virtud del tsunami que se viene, que se están anunciando las cifras. Entonces esa es una situación compleja. ¿Qué hace el personal de Genamería? Y creo que hacen algo que si bien no se ajusta al protocolo, pero es extraordinario. Si el personal hubiese hecho uso del armamento para evitar la evasión de estas internas, estaríamos hoy lamentando la pérdida de vías humanas. Ok. Hay un tema y del cual vamos a hablar y tiene toda la razón, que es el tema de por qué esta cárcel no es la única, está construida en esta zona. Pero una vez que se activa este procedimiento, que me imagino que es un procedimiento que está perfectamente planificado y ensayado, ¿no hay alguna autocrítica de que algo se hizo mal en ese procedimiento para llegar a un punto en que las únicas opciones que tenían eran o dejarla fugarse o comenzar a disparar? ¿No había una forma de planificarlo adecuadamente para poder hacerlo de manera ordenada? Pero por supuesto, yo comparto contigo. Pero para eso estamos hablando de recursos, recursos humanos, tecnológicos y por supuesto materiales. Entonces, estamos hablando que el personal que está de servicio es absolutamente insuficiente. Ellos activan el protocolo para terremotos. Es decir, el personal de General Merida, que está de servicio, no huye con el terremoto, sino que ingresa a las dependencias y procede a la apertura de cada una de las celdas donde esas personas privadas de libertad, como cualquier ciudadano, enfrentó el terremoto en la noche, con horas de terror, ellas la hicieron privadas de libertad en una celda. Entonces, ese es un tema extraordinariamente relevante porque se aplica el protocolo, son destinadas a un patio de acopio, o un patio de zona segura, un punto de encuentro, y ahí se produce el descontrol. Entonces, al personal de General Merida no le queda otra opción que permitir que ellas salgan porque no están condenadas a muerte. En Chile no está la pena de muerte vigente. Exactamente, coronel. Vamos a seguir conversando de lo que ocurrió en la cárcel de Mujeres de Arica, pero a esta hora vamos a tomar de Iquique, vamos a tomar contacto con la ciudad de Iquique. Allí se encuentra Mónica Rincón con los detalles de la situación luego del terremoto que afectó a la zona, lo que está pasando en este momento. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nosotros continuamos aquí con la entrevista al coronel José Maldonado de Gendarmería. Bueno, estábamos hablando de la fuga de las reclusas del penal de Iquique. Esta fuga que, como nos contaba Mónica, ya había 145 personas que habían sido recapturadas. Y, bueno, usted nos contaba que obviamente había que evacuar lugares que están construidos bajo la cuota de inundación. Pero, sabiendo ya eso, ¿no es posible tener un mecanismo que, sabiendo en el lugar además donde están y la ocurrencia de que podría ocurrir una situación de estas, se pudiera mejorar el control y que no existieran solamente seis gendarmes para este penal? Evidentemente, o sea, pero ahí estamos hablando de cuál es el personal disponible de Gendarmería para cubrir los 84 recintos penitenciarios a lo largo del país, más los centros de menores, más la dirección regional. O sea, no existe personal disponible para poder garantizar que los servicios nocturnos sean con más gente que la que estamos hoy día vivenciando, que es la que mismo hemos visto en otros penales cuando han ocurrido otras emergencias. Esa es la realidad cruda del personal de Gendarmería de Chile hoy día. O sea, no es algo que sea endosable al personal de Gendarmería al tener una escasa dotación. Eso es una responsabilidad del Estado de cuánto hace crecer la planta del personal de Gendarmería. Y en esta situación puntual se produjo un derrumbe y por ahí escaparon. No, no. Nosotros tenemos el reporte que, como yo acabo de relatar, se aplica el plan justamente cuando estamos frente a un terremoto y el personal de Gendarmería de servicio, que son extremadamente pocos, son los que hacen la apertura de la celda de cada una de las reclusas para derivarlas al patio. ¿Por qué es una de las versiones? Claro. Claro, no sé de dónde viene esa fuente, pero esa no es la versión oficial. Y lo que sucede ahí es que justamente en ese minuto, en ese instante, el personal se ve sobrepasado y estas internas evaden el control, por así decirlo, sobrepasan los envolventes de seguridad, que son pocos, son escasos y es un penal muy antiguo, y logran alcanzar la vía pública. Entonces, en ese minuto, la única manera de poder evitar esta fuga es haciendo uso del armamento. Pero eso hubiese sido un descriterio, según mi opinión, y yo comparto plenamente con lo que el personal de servicio realizó anoche. Porque, evidentemente, estamos hablando que hay mujeres que están huyendo con sus bebés en brazos, que están con sus menores en la cárcel. Entonces, es una situación extremadamente delicada. Y un ejemplo, o sea, hay personas que están privadas de libertad, son 141 que están en condiciones imputadas en privada de libertad. O sea, ante la justicia son inocentes porque no se ha demostrado su culpabilidad a los hechos todavía. Coronel, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de la cárcel de San Antonio, también ubicada en un lugar inundable, donde también hubo que hacer una evacuación, donde me imagino que las condiciones de personal probablemente no son las mejores, sí se pudo usar de manera ordenada, decían que hubiera una fuga, y en Iquique, en cambio, falló el procedimiento. Por la distancia, nosotros tenemos los equipos especiales radicados en Santiago, y no tienen cobertura nacional. Entonces, por la distancia, sí fue posible enviar un dispositivo del Departamento de Seguridad, que es la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios, hasta San Antonio, para justamente acompañar con vehículos para el transporte y con recursos humanos para garantizar la seguridad. Porque ese procedimiento fue extremadamente complicado y riesgoso. Entonces, claro, no se puede hacer lo mismo respecto de Iquique. No están las distancias, no están los tiempos, y los grupos de redacción de Gennamería, insisto, su base de operación está en la región metropolitana. Ahí está la respuesta lógica. Ahora, la pregunta es, ¿podremos decir cuál es el penal que está en riesgo, cuál sí, cuál no? Bueno, se han hecho simulacros en el norte del país justamente por lo mismo, pero las autoridades recomiendan que la comunidad llegue a zonas seguras a pie, y no en sus vehículos. Pregunta, ¿cómo vamos a trasladar a una población penal? ¿También a pie? ¿En qué condiciones de seguridad? ¿Y qué ocurre los simulacros? Entonces, el punto central es que, para garantizar el derecho irrestricto a los derechos humanos, de las personas que están privadas de libertad, que no pueden socorrerse por sí mismas porque el Estado las tiene en esas condiciones, bueno, no debieran estar bajo la cota de inundación. Es así de claro. Perdón, pero ¿cuál es el procedimiento para una emergencia en la cárcel de Arica? ¿Qué era lo que estaba presupuestado? ¿Cuál era la operación DACE, entre comillas, para ese penal? En todos los penales se hace el desalojo a la zona segura dentro del recinto penitenciario. ¿No se evacúa? Y luego se evacúa hasta el interior, hace una zona segura, un patio seguro, un punto de encuentro seguro, para así decirlo. Ya, pero eso evidentemente no sirve. Si viene un tsunami, efectivamente hay que trasladar a esa gente a una zona más segura, pero para eso necesitamos un contingente que permita el desplazamiento de ese grupo de internas a esa zona. ¿Y para eso no había preparación? Eso en Iquique no fue posible, porque no había el contingente necesario para hacerlo. Coronel, perdón, pero ¿cuál era el plan? Porque está bien, se saca a las reclusas de sus celdas y se las pone en el patio, pero estaban en una zona inundable. ¿Qué era lo que venía después? ¿Qué iban a hacer los gendarmes luego si no se hubiera producido esta fuga? Por eso, están a 400 metros de la playa. Entonces, en esas condiciones, el personal que está de servicio, simplemente está sobrepasado. No puede contener a esa población penal. ¿Pero cuál es la planificación? ¿Qué era lo que pretendían hacer los gendarmes en ese momento cuando se produce la fuga? ¿Las iban a sacar? ¿Las iban a dejar en el patio? La planificación es sacarlas, pero también sacarlas con vehículos de gendarmería hacia el penal de alto auspicio, donde se cortan los caminos, donde están los vehículos disponibles. Entonces, por eso, es una suma de factores que incide en que no fue posible tener todo el equipo necesario para hacer ese traslado. Pero para eso habría que tener vehículos de gendarmería siempre dispuestos en esos tipos de penales. Yo creo que la pregunta es otra. ¿Qué hacen los privados de libertad bajo la cota de inundación? Eso no puede ser. ¿O cuál es el plan de gendarmería para los penales que están bajo la cota de inundación? En este caso parece que no había ningún plan. Es el Estado de Chile, es el Estado de Chile a través de su gobierno de turno que tiene que tomar una decisión. Y tenemos la experiencia el 27 de febrero, que hemos aprendido de ello. Tuvimos cuatro años de gobierno para hacer un ejercicio respecto a esto mismo. Y tuvimos más de 400 fugas en esa oportunidad. Y tuvimos muchas muertes, inclusive, porque hubo que hacer uso del armamento de fuego en penales de hombres de población penal complicada, de población penal de alto riesgo para la sociedad, en donde hubo que contenerlos con el uso del armamento de fuego. Y tenemos gente que perdió la vida en ese proceso. Entonces, ¿qué se aprendió de ello? Entonces, gendarmería no tiene recursos propios para hacer esto. Esto se le estaba a través del gobierno de turno. Entonces, ¿qué se hizo en estos últimos años para enfrentar esta realidad? ¿Cómo garantizamos los derechos humanos, los privados de libertad, si los tenemos bajo la cota de inundación? Vamos de inmediato a ese tema que también es muy importante, pero para cerrar este asunto. Una vez que las redes, en este caso, las internas, estaban en el patio, digo, ¿los gendarmes estaban intentando sacarlas, tenían los vehículos disponibles, o sencillamente estaban intentando contenerlas? ¿En qué acción estaban ellos cuando se produce esta fuga? En ese minuto, como yo te expliqué recientemente, justamente el primero es el desalojo de las celdas hacia los patios, un espacio seguro. Ese es el primer paso que ellos tienen que hacer porque están frente al terremoto. El paso siguiente, efectivamente, no fue posible darlo. ¿No estaban los vehículos tampoco ahí? No estaban los vehículos disponibles, no estaba el personal disponible para poder hacer eso. Y había una orden de evacuar, o sea, no había cómo sacarla. No había cómo sacarla. Ok. Vamos entonces al tema de las cárceles que están construidas en estas zonas inundables. ¿Cuántas cárceles a lo largo del país están en una situación similar? Un promedio de 10 penales a lo largo del titular. Y anoche, anoche, por instrucción expresa al Ministro de Justicia, del Director Nacional de Ginemería, en una reunión de trabajo fuerte que se hizo de madrugada, hay un comité de crisis que justamente planificó, evaluó y ejecutó en terreno el traslado de 1.330 reclusos a lo largo del territorio nacional, hacia una zona más segura, sea esto un gimnasio, un galpón u otro recinto penitenciario. En un tremendo despliegue de recursos humanos, en algo que fue muy complicado, muy difícil, no obstante, tenemos el resultado muy favorable. No tenemos heridos, no tenemos ningún tipo lesionado, ni pérdida de heridas humanas. Pero para el resto de los penales había más tiempo para hacer esta evacuación. En Iquique la ola iba a llegar muchísimo más rápido. O sea, no había el tiempo para movilizar los vehículos que deberían haber estado. La capacidad de reacción en tiempo-respuesta era distinta. Evidentemente era distinta y estamos hablando de regiones en donde hay más penales, hay más recintos penitenciarios que pueden entregar más recursos humanos a ayudar al penal que está afectado, que está en riesgo. Situación de Iquique que no se da. Ahora, Coronel, ¿cuánto costaría estas cárceles trasladarlas desde los lugares donde están hoy a lugares que sean seguros y no estén en una zona de inundación por tsunami? Bueno, yo no tengo esa cifra. Por supuesto tienen que hacer el levantamiento de esa información. Es una responsabilidad del Estado de Chile, a través del gobierno de turno, ver cómo hace eso. Pero la solución es sacar esas 10 cárceles de los lugares donde están ahora y llevar los otros... Somos un país sísmico y tenemos riesgo tsunami en cualquier minuto. Los especialistas así lo señalan. Entonces la pregunta es súper simple. Si todos los esfuerzos de la comunidad civilmente organizada, con el apoyo de todas las instituciones, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, están abocadas a la población civil a llevarlo a una zona segura, nadie está preocupado por las personas que están privadas de libertad, como si no fueran seres humanos. Exactamente. Entonces, no pueden estar bajo la costa de inundación, así de simple. Hace cuatro años atrás, donde hubo un tsunami de grandes proporciones en muchas zonas del país, existían las mismas cárceles en las zonas de inundación, ¿no se aprendió nada en estos cuatro años? O sea, no se avanzó nada. No se avanzó absolutamente en nada. Estamos en iguales condiciones. Iguales condiciones que hace cuatro años. Iguales condiciones. ¿Ha habido inversión en los penales en estos cuatro años? Ha habido inversión en el compra de equipamiento en materia de seguridad, sí. Eso lo podemos reconocer abiertamente porque es un hecho de la causa, lo que no está acompañado por procesos de capacitación continuo permanente respecto a los equipos que se compran. Me imagino que ustedes esta situación se la han hecho ver a la dirección de Gendarmería o del Ministerio de Justicia. ¿Qué respuesta han recibido ustedes cuando dicen tenemos 10 penales que están en una zona de inundación, no podemos garantizar la seguridad de lo que ocurra ahí en caso de un tsunami? La respuesta es que cuando tienen que evaluar el presupuesto de la Nación hay otros intereses que están por sobre las cárceles, por sobre los presos, por sobre los reclusos y en esas consecuencias parece que hay gente primera y segunda categoría. Entonces, no se destina los recursos necesarios para el sistema penitenciario. Y después estamos pidiendo a las personas que la sociedad misma le pide que hagan la función de vigilancia y control, que haga más allá de sus capacidades humanas. Entonces, creo que aquí hace falta elevar un poco el nivel del debate porque el tema no es la fuga. Insisto, el tema no es la fuga. Si estamos hablando que hay hospitales que están bajo la cota de inundación, que hay cárceles que están bajo la cota de inundación, no puede esa realidad seguir dándose. O sea, eso requiere que el Estado tome carta en el asunto ya, hoy día. Ahora, la fuga en la cárcel de Quique se hubiera producido aunque no hubiera habido un tsunami, digamos. La fuga se produce porque las internas son llevadas al patio debido al terremoto, por cierto, como una medida de prevención necesaria por el terremoto. Y ahí se produce la fuga. Pero están las alarmas de tsunami sonando, están a 400 metros de la playa, están escuchando las internas esa alarma. Ellas son... Hay que ponerse a la situación de ellas. O sea, son mujeres, son madres, que tienen miedo por sus hijos. Y fíjate lo que ha sucedido hoy día. 141 personas, por lo menos hasta las 2 de la tarde, se presentaron a cumplir con la orden judicial de presión preventiva o de una sentencia privativa de libertad. Voluntariamente. Porque no existía la planificación de fuga. No era el interés de ellas evadir la vigilancia, ni la seguridad, ni a los tribunales. No era su afán. Era el deseo, el interés humano, legítimo, de esas madres de ver a sus hijos, de ver a sus familias. Una vez que está esa satisfacción cubierta, puede realmente esta persona volver a cumplir hoy día con su orden judicial. Coronel, ¿y qué pasa con la seguridad de los funcionarios de gendarmería? Porque me imagino hay 6 funcionarios de gendarmería en ese momento. Que también querían evacuar. También están escuchando las sirenas, también saben que es probable que venga un tsunami, también saben que sus vidas están corriendo riesgo. ¿Qué pasa con los funcionarios de gendarmería en ese momento? Bueno, ellos están ahí cumpliendo con su deber, dando prioridad al interés público, por sobre el particular, ninguno de ellos se va a su casa, a acompañar a sus familias, como es en todos los penales que están en el endrogeral. Entonces, en esas circunstancias, efectivamente, hay un compromiso, un compromiso con la patria, que es un juramento de servicio, que está por sobre los intereses personales. Sí, pero en ese caso se está hablando de salvar la propia vida. Nadie está llamado a inmolarse. Que las instituciones de seguridad pública, justamente están para ello. O sea, estamos para eso. Estamos al servicio de la comunidad. Coronel José Maldonado, muchas gracias por haber conversado hoy con CERN de Chile. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa en esta cobertura especial por el terremoto 8.2 en el norte del país. Ya regresamos con más informaciones.